La redacción busca de que las fuerzas del orden, ya sean carabineros o militares, se enfrenten a los trabajadores a través de esa lucha que plantea el compañero y no obedecen a la dirección central aquí. Se toman justicia por sus manos y se enfrentan a los carabineros, se enfrentan a los milicos y después entonces se acusa al gobierno de que aquí hay indisciplina, de que no hay autoridad y estamos a un paso de que se acuse constitucionalmente al presidente de la república porque eso es lo que quieren. Pero nosotros compañeros también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado compañeros en los frentes poblacionales, nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos, nos hemos también organizado en los cordones y aún seguimos con la misma cantinera, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo de la población hasta el nivel más alto y hasta el momento nos hemos organizado, compañeros, y seguimos aún diciendo, el compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el miedo, compañeros, de llegar a presentarnos los obreros? En un paro general y presentarnos los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el Poder Ejecutivo, de que una vez por todas se decidamos, compañeros, cuál es el plan que tiene de lucha, cuál es el plan para que nosotros también al organizarnos nos presentemos frente a ellos y pidamos, compañeros, si es necesario, como presenta lo de la derecha, que lleguemos a un plebiscito, nosotros comenzamos el plebiscito, compañeros, por las poblaciones hasta el nivel más alto y le aseguro que ganamos de aquí a Juancagua, compañeros, y pasamos de largo, compañeros, porque tenemos organización dentro de los campamentos, dentro de los cordones industriales, dentro de los sindicatos, y la CUP, compañeros, está apernando igual todavía, pidiéndonos a nosotros que tengamos calma y que esto no se pueda hacer porque esto pertenece a la Reina Isabel, el otro pertenece a Suiza, y así, y en fin, compañeros, siguen inventando cosas. La verdad de las cosas, compañeros, es que el pueblo, los obreros, ya nos estamos cansando, porque esto es tramitación, y estamos luchando contra la burocracia, y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia defensa, de nuestros propios sindicatos, dentro de nuestro propio poder, compañeros, como es el CUP, sigue aún la burocracia, compañeros, ¿hasta cuándo? Yo quiero insultarle a usted, compañeros, ¿no tiene usted confianza en el Poder Popular, compañeros? ¿No tiene confianza la CUP en los obreros que hemos ido frente en el día viernes cuando nos presentamos frente al compañero Allende? ¿A gritar y apoyarlo en todo sentido? ¿No tiene confianza el presidente en las organizaciones que nos ha hecho formar? ¿No tiene confianza, compañeros, los diputados apernados que están arriba y que no quieren hacer nada, compañeros? ¿No tienen confianza los senadores, compañeros, que en vez de alegar una causa que nosotros, los obreros, lo hemos puesto para que alegren, para que luchen por nosotros, cuando se levantan los señores de la derecha, lo único que hacen es levantarse el asiento y mandarse a cambiar, pues, compañeros. Ya está bueno de todas estas cosas. Por algo nos hemos organizado y por algo nos estamos reuniendo en esta noche aquí, pues, compañeros, para pedir que si las cosas están en ganas de asociar, bueno, tratemos de hacerlas llegar, pues. Las que no sirven, pues, compañeros, dejémoselas a eso, a los derechistas, pues, compañeros. Dejémoselas a los momios. Si el gobierno no se puede hacer cargo de esos cachos, que se hagan cargo ellos de esos cachos y nosotros sigamos, pues, compañeros, luchando. Vaya usted, pues, compañeros, a ir a la vega, como están todas las cosas en el mercado negro, y los compañeros nos siguen pidiendo que tengamos calma. ¿Hasta cuándo, pues, compañeros? Si esto ya se está pasando de castaño oscuro.